Carlos, el participar hoy día en este importante evento de motos, obviamente que como empresa es importante para usted. Sí, para nosotros es importante, vinimos un grupo grande de Linares, nos ha ido bastante bien, con Gaspar Concha obtuvimos el cuarto lugar, es la primera vez que competía. El Coternández salió tercero en Senior, Pérez Macio tercero en 4-4, Rafael Iturra salió cuarto y tú que te diste un par de vueltas, yo lo he visto bastante bien. Yo fui en primer lugar en Mujeres. Ah, y en primer lugar en Mujeres, Luis Augusto, ¿cómo se? ¿Con hasta? ¿Con doble felicidades? Sí, bien contento. Entonces, en general, el equipo... Andaba bien, tuvimos un accidente con Carlos del Pino, que se le cruzó lamentablemente un pino, pero son cosas de la vida y de la atención de Darla. Parte de todo este gaje, ¿no? Sí, que ha estado muy entretenido hasta ahora. Bueno, en definitiva, ¿cuál es la proyección que se busca con AIS? Ah, este otro año la idea no es solamente con AIS, sino que como grupo de amigos que hacemos en Durres Linares, participar en mayor cantidad de competencias y esto es rubricar un poco la amistad que tenemos todos y como compañeros. Buena experiencia, Ferio. Tremenda. Linda, entretenida, cansadora. Y feliz por primera vez en mi vida que corro una carrera, valga la redundancia, con un tercer lugar, claro que competimos, estábamos compitiendo contra unas Canam mil centímetros cúbicos que son unos tanques, son unos monstruos. Fue buena meta la que nos hicimos. Linda experiencia, la camaradería, el grupo, la acogía de AIS a través de la marca Canam que tenemos acá en Las Carpas. No, estoy contento, muy contento, Ferio.